Hola, buenas tardes, espero que todos estén bien amigos del canal Antes que nada los saludo, espero que les vaya muy bien, gracias por apoyar el canal Algo que les quería hacer referencia, como muchas personas preguntan acerca del osciloscopio Que modelo es y todo esto, y que muchas personas preguntan como es la calibración Aunque ellos, o sea, este es el modelo Ahantec 6254PE, este es el de 250 MHz Entonces, hay muchas personas que se hacen las consultas como que si existiese una calibración automática De un osciloscopio para las distintas lecturas de sensores Y bueno, la verdad es que no hay una calibración que ustedes van a calibrar en los osciloscopios Y ya, hasta ahí ya quedó calibrado para trabajar después con él, verdad Eso es algo que les quería mencionar, por lo menos aquí yo estoy revisando El sensor CMP y el CKP de este vehículo, verdad Aquí tenemos el sensor CMP, que lo tenemos en el canal 1 Entonces bueno, aquí lo que les quiero hacer referencia es que por lo menos para yo poder obtener esta gráfica, verdad Aquí como ven la calibración, yo la tengo calibrado aquí a 50 milisegundos, verdad Está aquí 50 milisegundos, el canal 1, 5 voltios como referencia, verdad Corriente DC, verdad Y X1, que es la salida del osciloscopio más que todo Entonces, ¿qué pasa? Aquí si yo veo que la gráfica, yo la estoy viendo muy grande, muy pequeña Yo lo que tengo es que ir moviendo aquí lo que son el tiempo, verdad Si yo lo coloco a 100 milisegundos, se va a colocar más pequeña, verdad Ahora, si yo la coloco a 200 milisegundos, se va a ampliar lo que es la gráfica Y así yo voy revisando, más o menos, cuál es la gráfica que me permite a mí obtener lo que es la información que yo necesito Ok Otra cosa Ya aquí estamos en el canal 1 Aquí está en corriente DC Yo lo voy a cambiar a corriente AC Y vamos a ver cómo cambia la gráfica totalmente Esta no es la gráfica que yo estoy buscando, verdad Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que tienen que tener Esto calibrado bien, verdad Corriente DC, y ahí me va a dar la gráfica que yo quiero Entonces, estos son algunos de los puntos que yo les quería mencionar Para que tengan en cuenta Este, cómo revisar algún sensor Pónganse que yo voy a revisar el sensor TPS, verdad Vamos a A suponer que yo voy a probar el sensor TPS Pero yo no lo puedo dejar en 5 voltios aquí ¿Por qué? Porque el TPS va a estar, más o menos, desde 500 mili voltios, verdad Desde 500 mili voltios A 5 voltios es lo que va a variar Entonces yo tendría que variar lo que es el El voltaje aquí, verdad Tendría que colocarlo En 500 mili voltios, verdad Para que cuando yo presione el acelerador Me pueda dar una imagen que se pueda ver un poco mejor Y después calibrarle lo que es el tiempo Para que la onda del Cuando yo presione el acelerador Se pueda reflejar en el osciloscopio Entonces señores, lo que quiero llegar a esto Es que ustedes puedan entender De que el osciloscopio No se puede calibrar Dejarlo calibrado Para después nosotros venir Solamente conectarlo en X sensor Y que nos dé la gráfica Cada vez que vamos a probar un sensor Debemos tener conocimiento De con qué voltaje se maneja ese sensor Cuál es la función que hace el sensor Y todo esto, verdad Entonces Algunas dudas ahí Usted me puede escribir con confianza Para después ir haciendo Algunos otros videos Donde pueda sacarlos de duda Pues igual no es que soy un experto Con el osciloscopio Pero me han hecho muchas preguntas Que bueno Quería hacerles este video Para tratar de De ir como Entendiendo más el tema De este De los osciloscopios ¿Ok? Entonces Un gran saludo amigos Espero que Todos estén bien Y nos vemos para la próxima